Rincón rojo, Valdezmir Dos Santos, de Brasil. Militar final, y nos respondan con Brasil, Valdezmir Dos Santos. Y Edwin Valero de Venezuela. Brasil y Venezuela, que cedieron su espacio para el peso oliviano. Esto es los hombres de la visión pluma. El programa generalmente es evolutivo. Va de menor a mayor. En este caso cedieron... Una cortesía para la emisión televisiva. El Edwin Valero de Venezuela. Ya vamos, ya vamos. Sí, señora, guardamos a un argentino. Nadal Ábalos, en 71 kilos, frente a Scott McIntosh, panadiense. Vladimir Dos Santos. Llegó aquí en base a victorias ante Alexander de Barbados. Y Raín Galarza de Puerto Rico. Eso hizo en Buenos Aires. En tanto, el hombre de Maya Azul, Edwin Valero, el de Venezuela, le ganó a Sayá, a Yonan de Canadá, y a Wilfredo Renderos del Salvador. Los dos con dos victorias en el rey de la FAO. Valero es el de Maya Azul. Categoría pluma. Vamos. De campana a campana, cuatro las vueltas. Para buscar un lugar para Sydney, un lugar para Australia. Valdemir Dos Santos, es el brasileño. Malla roja para él. Aquí en los 57 kilogramos, el último campeón olímpico fue Sonlu Kensing. ¿Lo recuerdan? Que le ganó Chacón. El tailandés que eliminó a Pablo Chacón. O sea, que vuelve a participar. Para que Chacón, que ya es profesional, se entere que quien no le permitió ganar aquel día la medalla de plata, por lo menos, se quedó en el amateurismo, porque recibió cualquier cantidad de apoyo económico financiero del gobierno. Por parte del rey de Tailandia. Del rey y del príncipe de Tailandia, que es muy deportivo. El rey Sonlu, así se lo presenta muchas veces. A quien ganó la final, a Serafín Todorov. Las convenciones del Consejo Mundial de Bucceo en Tailandia siempre son abiertas por el príncipe de Tailandia. Usted fue con Julio César Chávez a Tailandia. En el ochenta y cinco. Trajo buenos recuerdos. Por supuesto, sí. Cincuenta y dos, cincuenta y uno. En ese tiempo Julio César Chávez solamente tomaba quince botellas de cerveza que había. Y usted le hacía el sparring. Con alguna petaca para ponerse al tono. Yo siempre con agua mineral, príncipe. Treinta y cinco, treinta y cuatro, treinta y tres. La graduación alcohérica de Saga. Bueno, vamos. Una sonrisa para romper la pólvora boxística que recoge el célebre estadio de Castro Barro, setenta y cinco, el ring de la FAO. Fundado en mil novecientos cuarenta y dos. Impecable presentación de la FAO. Cincuenta y ocho años. En esta cabalgata pugilística de Texas Sports. Seremos base de los Juegos Olímpicos. El zurdo venezolano no tiene problemas con que se le mueva al brasileño, ¿no? Lo han marcado con algunos rectos sobre un boxeador muy unidizo. Seguro hizo en el boxeo, por lo general no da réditos. No sé si en el amateurismo de la AIBA, el que escapa y no contragolpea, pierde inexorablemente. Por ahora creo que está ganando el representante de Venezuela en cincuenta y siete kilos. Luego saltaremos a sesenta y tres y medio con Juan Urango de Colombia y Miguel Cotto de Puerto Rico. O quizá, eso lo vamos a ver. Al segundo ring, Brasil con Machia Roja, con Valdemir dos Santos. Venezuela con Edwin Valero y Machia Zul. El juez Andrade, ecuatoriano. Estamos por Teisosports en esta competencia internacional producida por torneos y competencias. Hoy con Lionel Goldstein, hoy con Gustavo Rodero, hoy con quince hombres por el estadio buscando datos. Todo aquello que hace al corrillo de la competencia, viviendo por Teisosports. Intentó reaccionar el brasileño, colocó algunas manos y volvió a recibir del venezolano que está en ventaja. Muy desordenado el Moreno de Brasil. Es más firme el fútbol del venezolano. Quiere meter doscientos la contra, sin embargo el que lleva la iniciativa sigue siendo Edwin Valero, el venezolano. Le agradecemos a toda la gente de Paraná, la capital de Entre Ríos, donde estuvimos ayer. En esa muy buena pelea, en la que Nocavo Martínez le ganó por decisión estrella a Juan Gerardo Cabrera. Allí en el Cruel Chavo. El Chavo hemos recibido infinidad de atenciones, incluso algunas plaquetas y demás. Un soberbio asado en la casa de unos amigos del equipo de producción de torneos. Así que agradecido. Volvimos, pretendimos dormir, no pudimos y llegamos acá a la federación para terminar con estas finales hoy. En nuestra emisión de 17 a 19 en directo. Son las 6 y 14. Rompiendo a cintura Edwin Valero. La réplica es de Valdemir de Santos. La pelea es desordenada, desprolige imprecisa. Hoy hablábamos de la mejor, la de Narváez. Creo que en evaluación técnica, esta se está llevando los porotos para la más baja. Sí, sí, es peor que la anterior. Campana, rincones. Pero el venezolano es un poquito más bolsado. El brasileño ha deslucido mucho la pelea. El venezolano perdió un poco la precisión que no... El informe que el boxeo amateur Senar nos ha otorgado. Vale la pena jugar. Es decir, el argentino que tenemos clasificado, le ganó al venezolano, le ganó al de azul. Y perdió con el de rojo. Qué curioso, ¿no? Eso es un poco desparejo en su rendimiento, Isabel Pérez. Que realmente tiene un estilo que promete ser interesante para el campo profesional. Al que va a saltar después de Australia. Creo que podríamos terminar haciendo la última velada de Taysay Sport de diciembre. Con la presentación a cuatro rounds de varios olímpicos en una velada especial. No estaría interesante, ¿no? Uno veintisiete, uno veintiséis. El de burro entado, algo, ¿no? Israel Pérez tenía la posibilidad de ser becado por Jura Ray Lennart. Eso lo dijo Lennart en Buenos Aires. Espero que no pierda esa oportunidad. Yo creo que ya pasó. Hubo una mala interpretación. Bueno, esa avenida Ray Lennart acá no vino con buenos vientos. Se fue así un poco imprevistamente. No cumplió con todo lo que tenía previsto en el itinerario. Hubo algo raro. No, 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 cortó el protocolo político porque no le interesó. Se fue. Él hizo lo suyo y ha becado a Padrina Internacionalmente para ciertas gestiones al hogar Los Carasucias. Que fue el que Lennart escogió como el mejor de Argentina. No le importó el protocolo político. Mónica Carranza es la que maneja ese lugar que alberga a los chicos abandonados. Yo creo que el brasileño de cada diez golpes que proyecta agarra ocho. Saca mucho las manos. Eso sí, no se queda quieto. Pero ha recibido más tirando, ha pegado más tirando menos en el bolsador de Venezuela. Ya está por terminar, ¿eh? Terminó. Campana a los rincones. La penúltima vuelta. Terminó el tercero. Destaco esto de Valdemir Dos Santos Pereira. Esta es la tercera pelea en Buenos Aires. Sobre el adversario todo preparado. Vamos. Ahora sí. Es el último round en el peso pluma en los cincuenta y siete. Buscan un lugar para Sidney. Edwin Valero, el venezolano de Maya Azul. Y Valdemir Dos Santos. El de Brasil. Mantiene Dos Santos algo más de reserva atlética. Cierra con el crossur de arriba. Da la impresión de ser un bolsador muy frágil en sus desplazamientos, en sus movimientos. Otra vez Acción. Después de la advertencia seca a la contra de Dos Santos. Ojos bien abiertos al desarrollo del Rennes. Necesita un asalto claro, un asalto de imagen. El match para proyectar definitivamente la superioridad de uno sobre otro. Quiere Valero. Quema abajo el de Venezuela. Lo aguanta Dos Santos. Está encontrando ángulo en contra el de Brasil. Otra vez toca con crossur de... 45, 44, 43. Ha perdido Valero calidad. Valero decayó su rendimiento más que lo que se agrandó el brasileño. O sea, que es una pelea mediocre. Un tanto pareja ahora. No hay muchos yerros también. Lo que pasa es que ha crecido el brasileño. Ha tenido mejor final. Acá pegaron los dos. Valtan en este momento 20 segundos. Y están en la ley del reparto. Ahora sí, Manporro. Y no Manporro, van hoy, línea. Lucha forcejea. Vendrá la advertencia para el hombre de Brasil. Nada de amarres. Callece la boca, le dice Andrade al venezolano. Le pide un esfuerzo. Valero entra abriendo la boca. No tiene aire el de Venezuela. Se va la pelea. Se fue el derechazo de Dos Santos. Campana, Rincones. Fue pareja la pelea. Fue pareja y en el misterio digo, arrima Brasil. Arrima Brasil. Y Brasil acá en Buenos Aires es más local que Venezuela en Buenos Aires. Exacto. Valdemir Los Santos con Edwin Valero. El Valero, el viejo juego de los años 40 y 50. Era con B larga. Este es con B corta, señores de la producción. Hora oficial, Julio Ronesto en la República Argentina. 18, 20, 40 segundos. Vamos, que empiecen a preparar el bombo. Vamos, Marón. Cuando usted lo disponga. Y la pelea, cada dos, 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 dos. De Brasil. 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 Ha ganado Vladimir Dos Santos. Ha ganado Valdemir Dos Santos. Que allí va arrodillado, agradeciendo al señor por su pasaporte a Zedney. Ha ganado mis amigos Valdemir Dos Santos. Les dijimos, crecía lentamente y en el barullo hizo su negocio. Una tarjeta demasiado.